El huracán Newton tocó tierra el martes cerca de la localidad turística de Los Cabos, en la costa oeste de México. Una zona turística donde se encuentran actualmente unos 15.000 visitantes, según las autoridades. Los vuelos fueron suspendidos. Con vientos de 145 kilómetros por hora, Newton se desplazaba hacia el noroeste. Los vientos huracanados se extienden a toda Baja California, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los Cabos ya fue duramente golpeado en 2014 por el huracán Odil, que dejó seis muertos y mil millones de dólares en daños. Antes de convertirse en huracán, Newton causó estragos como tormenta tropical, dejando durante el fin de semana tres muertos y al menos 800 damnificados en los estados sureños de Chiapas y Guerrero.